Estoy en San Ignacio y se está armando una lluvia. Estoy aquí en San Ignacio, en Baja California del Sur. Como veis, se está armando una lluvia. Esto se supone que es como desierto y hace un calor. Hasta hace poco hacía como 40, 42 grados. Y ahora parece que va a caer el tormentón. Luego se hace.